Música Este próximo domingo vamos a estar disputando una nueva actividad que tiene que ver con disciplinas de 5 o 10 kilómetros y caminata para que participe la familia en general hoy tengo el honor de que nos acompañen personas que hacen mucho por el deporte por el atletismo de nuestra ciudad como es Félix, como es Luisa y su agrupación así que invitarlos a todos a este próximo domingo que vamos a estar disputando lo que se va a denominar Copa Ciudad General Pico para sumar una fecha más a lo que es ya la tradicional y conocida carrera del aniversario de nuestra ciudad y para tener de alguna manera una antesala de este tipo de eventos la actividad va a ser totalmente gratuita simplemente se tienen que escribir con sus datos la modalidad en que van a participar y el día sábado de 10 a 12 del mediodía y de 16 a 20 horas vamos a estar aquí en la dirección de deporte entregando los números y inscribiendo a aquellos que no lo hayan hecho y para los atletas que son de otras localidades los vamos a estar invitando a que se inscriban a través del correo que es de deportegepico.com.ar y el mismo día domingo directamente se acercan hacia el Palacio Municipal para retirar el número antes de la alargada obviamente que va a ser puntual a las 10 de la mañana el recorrido va a ser similar a las otras competencias va a ser desde el municipio por la avenida hacia el último boulevard donde comienza el cementerio local retoman sobre la avenida hasta el municipio los que hacen 5 kilómetros culminan ahí la actividad y los que hacen 10 van a dar dos vueltas me pone muy feliz que haya llegado así el atletismo a nuestra ciudad porque la mayor de las veces hemos corrido a otros lados a otros pueblos y que hoy estemos disfrutando esto acá en general Pico me pone muy contenta creo que esto hace que el que corre haga un despegue, que despegue que diga bueno ahora estoy en este campeonato me voy a animar, estoy en este grupo tenemos muchos grupos lindos en nuestra ciudad y eso nos llena de alegría así que feliz de todos los chicos y esperando que este domingo nos apoyen que estén todos en la municipalidad para correr porque es muy lindo como siempre termino diciendo que esto es la salud que se nos regala chicos hacer el deporte es vivir en armonía con uno mismo sentirse libre, feliz se va a quedar con la primera ubicación la piquense, la hija de Andrea Camino va a ganar se va a quedar con la victoria de los hoy número 13 viene el final, 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 final gana Yasmín Pérez la atleta de general Pico ay ambaduada de general Pico va a estar mal vamos a ir vamos a entrar a kuk a kuk a kuk Gracias por ver el video